Bueno, estamos con Ana Correa, que ha sido invitada acá en el tercer festival de Cajón. ¿Qué le ha parecido este tercer festival? Bueno, para mí es importantísimo que sea el festival, porque es un espacio en donde se afirma cultura en el presente, en donde además tú puedes, a través de los documentales, como el día de hoy, viendo el primer Carnaval Negro que se hizo en el 2004, tomas la historia reciente, no pierdes memoria, pero a la vez tienes clínicas en donde puedes compartir la técnica y a la vez puedes ver espectáculos o tener cosas masivas como lo que hubo ayer con el Cajón y ver cantidad de niños. ¿De los diablos? ¿Estuvo a punto de desaparecer? Sí, la danza estuvo a punto de desaparecer, lo tuvo Victoria de Santa Cruz en los años 70 en el Conjunto Nacional de Folclor, ya en el escenario, pero no estaba en las calles. La danza surge en la fiesta del Corpus Christi, de ahí está este espacio, y entra a los carnavales. Y ya por los años 50, cuando se prohíben los carnavales, la danza deja de tomar las calles. Entonces, haber hecho, en el 1988, con el Movimiento Negro Francisco Congo y Yuya Ashkani, sale de nuevo la comparsa del son a las calles. Fue una gran comparsa, como de, no sé, éramos como 60 bailarines y músicos, pero hacer el carnaval negro en el 2004 con Rafael, con Milenio, con Yuya Ashkani, con Sedet, nos permitió convocar 14 grupos distintos, comparsas diferentes, y a partir de ese momento, ya estamos hoy día, en Vía El Salvador salió el carnaval, estamos en el octavo carnaval negro. Justo a las 4 de la tarde, cuando estaba ahí, entra en el auditorio. Justo a las 4 del video, estábamos haciendo el carnaval en Vía El Salvador, organizado por la Municipalidad de Vía El Salvador, por Sijaj y por Yuya Ashkani. Entonces, tener un carnaval en las calles, donde tú pones el son de los diablos, que tiene travesura, que tiene coreografía, que tiene mensaje, que tiene alegría, que te pone el pulso, realmente es la posibilidad de hacer, recuperar una fiesta popular, ancestral. Entonces, este esfuerzo es importante porque desaparecen espacios tan maravillosos como este. Entonces, ya estamos 8 años empujando ese carnaval y sigue vivo. Bueno, ahora quisiera saber un poco sobre usted. Usted es actriz, es conocida por Yuya Ashkani. ¿Qué es para usted Yuya Ashkani? ¿Qué representa? Bueno, Yuya Ashkani es una palabra quecho que significa estoy pensando, estoy recordando. Es un grupo que el próximo año cumple 40 años. Yo tengo 34 años dentro de Yuya Ashkani. Y Yuya Ashkani, fundamentalmente, hacemos un teatro peruano. Hacemos un teatro que busca tener a un público interlocutor. Y hablamos también del espectador, porque tratamos de llegar al espectador con mensajes que no necesariamente sean literarios, hablados o explícitos, sino tratar de conmover al espectador, de llegar al inconsciente del espectador, con espectáculos que incorpora la danza, la música, el teatro, la máscara. Yo creo que podemos decir que Yuya Ashkani está en las fronteras de todos estos espacios, buscando una comunicación y entablar una relación con el espectador de manera sensible con temas del país, con temas que nos tocan como peruanos, como ciudadanos, pero también como seres humanos, ¿no? Porque ahora tenemos que ver la importancia del crecimiento espiritual del ser humano en relación al planeta y en relación a todos los cambios que se están dando en el planeta. Es un hecho que los temas que tratan en Yuya Ashkani ha llegado a reconocer, o sea, la gente lo reconoce como un grupo especial, ¿no? Mucha gente escuchó que dice Yuya Ashkani es el mejor grupo teatro del Perú. Así lo dice. Claro. Yo creo que igual que las danzas enmascaradas o los carnavales, no podemos decir si este es mejor o peor, ¿no? Yo creo que Yuya Ashkani ha cumplido y cumple y cubre un espacio muy importante, ha planteado un teatro peruano, ha puesto en escena personajes que hace 40 años atrás eran mudos, eran invisibles, eran los sirvientes de la casa de los patrones, ¿no? Han hablado los indios, han hablado los afrodescendientes, pero en Yuya Ashkani también se han incursionado las máscaras, se han metido los personajes enmascarados, los diablos, los ángeles, pero también en Yuya Ashkani se ha incorporado el sueño, se ha incorporado la cultura, la danza, la música, ¿no? Entonces creo que Yuya Ashkani ha abierto un espacio, una manera, y lo que puede compartir Yuya Ashkani para las nuevas generaciones son los principios de trabajo, ¿no? Y el Perú tiene un movimiento cultural extraordinario, ¿no? Y la manera en que nosotros nos hemos alimentado fundamentalmente ha sido de las fiestas populares, ¿no? De la cultura popular. Entonces yo creo que hay una gran diversidad de trabajo teatral, muy poco apoyado por el Estado, ¿no? Toda la cultura en general. Lamentablemente. Claro, y entonces yo creo que ahora Yuya Ashkani, además de la creación de sus espectáculos, con lo que vamos a continuar hasta que seamos cochochitos, es el trabajo pedagógico, que Yuya Ashkani está sistematizando, ordenando en sus publicaciones, en sus videos, en sus laboratorios abiertos. Usted como actriz y como parte de Yuya Ashkani, ¿ve televisión? Pregunto. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Menos los noticieros, ¿no? Menos. Que se dedican a pasar cosas tremendas, ¿no? Pero yo creo que la televisión es muy importante y creo que momentos como el Canal 7, los momentos que tuvo el Canal 7 en el gobierno anterior, en donde se habló de que, por ejemplo, la televisión fuese una televisión del Estado y no del gobierno, ¿no? Entonces, fíjate que cada gobierno trata de teñir un medio de comunicación y creo que si nosotros tuviéramos una línea mucho más estratégica, como la que se trató de construir hace cuatro años atrás, cuando se hace este gran plan estratégico para el país, creo que necesitamos eso. Creo que la televisión, el Canal 7 debe cumplir un rol importante y creo que el Ministerio de Educación podría influenciar un poco más financiando programas especiales que pudieran convertir la televisión, utilizar todo ese lado educativo, cultural, artístico que puede tener la televisión, ¿no? Y que no tiene, obviamente, ¿no? Ahora, ¿a usted le causa de repente curiosidad de ver lo que se presenta en otros teatros? ¿Visita otros teatros? Claro, nosotros vemos otros teatros, pero mucho más que ver, enseñamos. Enseñamos a muchos jóvenes, ¿no? Entonces, eso es importante. Mira, somos muy arguedianos en el sentido de que Arguedas te planteaba gozar el país en su diversidad, en su pluriculturalidad, en sentirnos enriquecidos por la diversidad, ¿no? Yo creo que también el Perú es tan grande, es tan inmenso, tan rico en biodiversidad, en cultura, que se merece muchísimas posibilidades de teatro, al igual que lo tiene en las danzas, en las fiestas culturales, ¿no? Yo creo que Osvaldo Catone es un hombre de oficio y que cumple un espacio, cubre un espacio. Creo que las escuelas de teatro, como la Insat o el Tour, cubren espacio. Yo creo que todos, a todos y a nosotros mismos, porque nos lo decimos permanentemente a nosotros mismos, considerarnos aprendices con experiencia, considerarnos de que no sabemos todos, considerar que el artista que deja de estudiar, que deja de investigar, ¿no? Se detiene. Entonces, yo sí creo que hay expresiones que se están deteniendo en el tiempo y que eso no es bueno, ¿no? Entonces, yo más bien creo, aliento una práctica, que es seguir investigando, seguir estudiando, seguir arriesgándonos, ¿no? Porque cuando tú encuentras un logro de público, te puedes engañar, al igual que se engañan los que están en el poder, ¿no? Tú te puedes emborrachar de poder, te puedes emborrachar de audiencia, ¿no? Y entonces, tienes el peligro de repetirte y de volver a repetirte por ese éxito, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, Yuyascani, lo que ha planteado en estos 40 años es arriesgarse, ponerse siempre en las fronteras, ¿no? No decir, yo soy, no decir, sino más bien sentirse permanentemente en la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? De seguir avanzando. Bueno, ¿qué está presentando ahora Yuyascani en estos días? Bueno, Yuyascani acaba de concluir el laboratorio abierto, donde hemos compartido desmontajes de espectáculos y hemos compartido demostraciones de trabajo a modo de confesiones, ¿no? En donde tratamos de compartir la experiencia del grupo y ahora en mayo, como mediados de mayo y junio, Yuyascani estrena un nuevo espectáculo, donde estamos trabajando justamente este momento en que el país cierra esta gran etapa de violencia masiva que convocionó en el país, pero que entra a un momento diferente, a un momento en donde si perdemos la memoria, si perdemos, si no somos capaces de tener conciencia del pasado, ¿no? Fíjate que para terminar en el mundo andino, el pasado está adelante, tú lo ves, y el futuro está atrás, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy sabio. Si yo tengo el pasado atrás, no me interesa, no sé, yo al futuro voy prácticamente sin la experiencia, ¿no? Entonces yo necesito mi pasado, conocer mi pasado para no repetirme o para afirmar elementos que fueron importantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quiere agregar a esta nota? No, nada más saludar, felicitar el evento extraordinario que se realiza acá y que sigamos haciendo cultura. Hasta el día de hoy.